¡Oscar! Con lo cabezota que es. Cuando se propone algo, lo consigue. En el fondo ese era un lugar conocido, que es el pueblo de mi padre, que lo conozco, pero todo a través de lo desconocido. Estamos aquí para hacer que sueñes, que tengas un sueño. Y ese desconocimiento, por una parte tiene un punto de aventura, por otra parte tiene un punto de que me da un poco de miedo. ¿Qué le aconsejas para ir de Barcelona a Milán del Tirón? De Barcelona a Milán. Descansar mucho y comer bien. ¡Suerte! Se queda muy poco ya. Se ha hecho 300 kilómetros. A mi padre detectaron un gase hace cuatro años. Cuando falleció, sus hermanos nos pidieron que llevásemos unas cenizas al pueblo. Pues dije, hostia, lo voy a llevar con mis piernas, ¿no? Y llevarlo aquí, en ti, de delante conmigo y... Estem fent un documental que combina lo que es el ciclisme, con la música, con como unas canciones, para lo que pasa a la vida, cobran una forma, ¿no? Podría arrebatar la chavitón de la tapa y ponerme líder. De esta limitación que yo tenía de no poder cantar, pues surgió un estilo peculiar, por una mezcla entre Fraseo y después Selena. Llegué tan hondo... Ya tiene la parte así, como más popi. Que encontré... Este es el disco que queríamos hacer, y a ver cómo lo aceptó la gente. Con todo esto que ha pasado, tío, es como que las cosas que ya escribí, siempre vas dejando para el más adelante, de golpe las haces. Parcame el ritmo, va. Parcame el ritmo, va. Parcame el ritmo. Estoy cansado. De hablar y de pedalear al mismo tiempo. Te has equivocado del hombre. Jordi, ¿no? No, me llamo Óscar. No me he enterado demasiado. ¿Tú te has enterado? Mi padre era... Tenía sus cosas buenas y sus cosas malas, como todos. Lo que creo que intentó hacerlo lo mejor que pudo. Y lo que me quedó al final de él fue amor. Chao, tío, son Óscar. A veces no pienso demasiado en las cosas que hago. Solamente las hago. Creo que si hubiese pensado en muchas cosas que he hecho, no las hubiese hecho.